A una de las velocidades... ¿Usted? Yo he visto el segundo así. No, es ahí. ¿Qué? Desafocarlo para... No, así... No, así... ...grano. No, es cierto de cómo... El patio encima de las miraciones. Adiós, por favor. Mira, mira. Mira, mira, mira cómo es. Va a subir. Uy, uy, uy. Tiene una pelo bien rara. ¿No ve? A ver, graben, graben. Aquí, aquí, en esa camalita. No, se perdió. No, se perdió. Bueno... Está más lejos. No, lo veo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cuál es el solsticio? El viernes. El 21 o el 8. ¿Ven? ¿Cuál es el solsticio? El 21, o el 8. El 21. El 21. ¡Ven, 20! ¡No, 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 20! ¡Es ahí! ¡No, no! ¡Empezar de nuevo! ¡Parece una madre! ¡Sí! ¿Por qué pasa? ¡Ahí está! ¡Lo lo estoy! ¡Nos están visitando! Dice que estoy ciega. Le vas a la casa así. Le vas a la casa así. Hay que alejar los tomas aquí en la casa. No, no. Está bajo el dejado. No, no. Ya se puede por este. Por la sombra. A ver, un paraguete. Ya ve, un paraguete. Ya ve, un paraguete. Se ve chala. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Ya ve.